la idea en el fondo es comparar algunos recursos no todos, ustedes ahí en el cuadro tienen varios recursos, incluso aparecen recursos hacia el final está el recurso de queja el recurso de revisión, en eso no nos vamos a meter, sino que nos vamos a concentrar en los recursos que podemos llamar los recursos principales no vamos a tocar tampoco la aclaración, rectificación y enmienda que está al principio, igual esa información que ustedes tienen ahí, les puede servir como algo importante para ver por eso pude haber cortado el cuadro, pero preferí no hacerlo preferí dejarlo completo para que puedan igual compararlo aquí lo más importante y haciendo eco de lo que nosotros vimos en día ayer es sobre todo analizar el tema de respecto de cada uno de estos recursos cuáles son las resoluciones respecto a las cuales podemos intentar el recurso cuáles son los plazos para intentar el recurso cuáles son los tribunales que intervienen cuál es la finalidad y cuál es la tramitación yo diría que esos son como los puntos cruciales en este paralelo ustedes pueden ver que en el cuadro se tocan otros puntos también, se los pueden aprender no está mal que lo hagan pero nuestra referencia va a estar hecha principalmente a estos puntos que nos hemos referido y vamos a tocar como recursos para tratar en este caso vamos a tratar la reposición la apelación y las casaciones tanto en la forma como la casación en el fondo que hay que verlas por separado porque si bien es cierto ambas son casaciones tienen respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy tienen características distintas vamos con el primer punto cuáles son las resoluciones sobre las cuales podemos nosotros intentar estos recursos porque es importante entender que no todos los recursos se pueden intentar contra todas las resoluciones no es que por ejemplo si el tribunal dicta un decreto contra ese decreto no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos intentar una casación en el fondo por ejemplo y por el contrario si queremos atacar una sentencia definitiva no podemos intentar recursos de reposición en ningún caso entonces en ese sentido cada recurso tiene su ámbito de aplicación particular la reposición contra qué recursos contra qué resoluciones se puede intentar la reposición procede contra autos contra decretos y contra sentencias interlocutorias pero esto último requiere una diferencia contra interlocutorias en materia civil cuando exista norma legal que lo permite en principio por lo tanto contra una interlocutoria en materia civil no hay reposición a menos que exista texto legal que indique que sí puede haber reposición de hecho a esa reposición cuando la podemos intentar contra una interlocutoria se le llama reposición especial en materia penal la reposición procede contra todas las interlocutorias o sea en materia penal no existe la reposición especial por ende materia civil reposición decretos autos e interlocutorias sólo cuando la ley lo indique en materia penal reposición decretos autos interlocutorias punto si miramos ahora lo mismo pero en la apelación la apelación la misma idea la apelación contra qué resoluciones procede vamos bien la apelación procede contra sentencias definitivas sentencias interlocutorias contra autos y decretos pero esto último de que proceda contra autos y decretos sólo en ciertos casos o sea en principio uno no puede intentar apelación contra los decretos ni contra los autos sino que solamente en ciertos casos cuando cuáles son estos casos en que podemos intentar apelación contra un decreto o un auto son sólo dos situaciones letra A creo que esto lo hemos visto letra A cuando el decreto o el auto porque esto es para ambos ordena trámites no establecidos en la ley o letra B cuando alteran gravemente la sustanciación del juicio o bien ordenan trámites no establecidos en la ley o bien alteran gravemente la sustanciación del juicio cualquiera de ambos casos podríamos intentar apelación respecto de un auto o de un decreto hay que advertir sin embargo que en materia penal en materia penal y lo voy a colocar acá igual la apelación solamente procede en ciertos casos de hecho en materia penal la apelación no es el recurso que más se intenta es un recurso que tiene una cabida muy específica en materia penal de hecho para profundizar un poco en aquello en materia penal la apelación solo procede contra resoluciones que suspendan el juicio o que hagan imposible que este continúe y siempre y cuando hayan sido dictadas por el juez de garantía ahí estaría por ejemplo un sobreseguimiento temporal o un sobreseguimiento definitivo y también en materia penal procede cuando la ley expresamente lo ordena esto último por ejemplo para apelar de la inadmisibilidad de la querida o para apelar del auto de apertura de juicio oral ahí tienen dos ejemplos de resoluciones que son apelables porque la ley lo ordena o bien la otra alternativa es poder apelar de resoluciones que hagan imposible continuar con el juicio o que lo suspendan en ese caso también cabe apelación si quieren otro ejemplo más de casos que la ley lo ordene también la ley ordena en materia de apelación que se puede apelar contra las resoluciones que se pronuncian sobre la prisión preventiva la que la concede la que la modifica la que la deniega cualquier resolución que diga relación con prisión preventiva también puede ser apelada y ahí se produce un efecto bien importante y no quiero entrar en detalle porque esto ya es más doctrina pero uno acostumbra decir que en materia penal la apelación cabe solo en poquitos casos y que de todas maneras siempre que la apelación es posible en materia penal uno advierte es sobre resoluciones que dicte el juez de garantía o sea como que no hay posibilidad de apelar respecto de resoluciones dictadas por el tribunal oral pero sin embargo hay parte de la doctrina que dice ojo porque si la ley advierte que puede apelarse respecto a toda resolución que se pronuncie sobre la prisión preventiva no hay que olvidar que el tribunal oral también puede referirse a la prisión preventiva y si eso sucede hay que entender que esa resolución sí sería apelado o sea sí podríamos apelar de una resolución dictada por el tribunal oral y esa resolución sería aquella que diga relación con la prisión preventiva es un tema que se discute en doctrina porque hay doctrina que sostiene que eso no cabe para el tribunal oral porque lo único que podría ser apelable es alguna resolución que tenga que ver con el juez de garantía nada más un tema discutible en todo caso pero igual lo sé casación en la forma respecto a lo mismo o sea qué resoluciones son susceptibles en este caso de casación en la forma vamos bien la casación en la forma procede contra sentencias definitivas y contra sentencias interlocutorias sentencias definitivas o sentencias interlocutorias que hagan imposible la continuación del juicio interlocutorias de aquellas que eran imposibles de continuar con el juicio por ejemplo porque le ponen términos quédense con eso porque ahí con la casación en la forma con eso ya la respuesta está completa un ejemplo una interlocutoria que le podría poner términos al juicio por ejemplo la que acoge el abandono del procedimiento esa es una interlocutoria que le está poniendo término al juicio una interlocutoria que acoge el abandono del procedimiento cabe señalar que también puede intentarse casación contra interlocutorias de segunda instancia no lo voy a colocar en el cuadro porque no es tan tan importante pero igual se lo digo está en todo caso en el cuadro que les hice llegar se podría intentar contra interlocutorias de segunda instancia siempre y cuando estas hayan sido dictadas sin emplazamiento o bien sin señalar el día para la vista de la causa observen como la casación en la forma no procede en ningún caso contra autos y decretos y digamos también que ¿qué pasa en materia penal? bueno en materia penal no hay casación en la forma así que ahí no nos metemos casación en el fondo por último dentro de los recursos que vamos a a comparar en este ejercicio que estamos haciendo la casación en el fondo procede contra sentencias definitivas e interlocutorias contra sentencias definitivas e interlocutorias pero siempre y cuando ambas ambas cumplan los siguientes requisitos deben ser ambas deben ponerle término al juicio lo que de la definitiva no tiene importancia porque siempre le pone deben además ser inapelables y deben además ser dictadas en segunda instancia dictadas en segunda instancia esto puede ser dictada por un tribunal ordinario de segunda instancia o por un tribunal arbitral de segunda instancia solo en ese caso se puede intentar casación en el fondo contra este tipo de sentencias vean entonces que la casación en el fondo tiene un ámbito de afirmación súper súper específico esto en cuanto a las resoluciones sobre las cuales podemos intentar estos recursos ¿alguna duda en esto? después yo saco la foto de este cuadro pero este cuadro en el fondo es un resumen de lo mismo que está en el cuadro grande que les mandé así que como que la foto acá no va a tener tanto sentido pero igual no está de más echarle una bien ya ninguna duda en esto continuamos siguiendo el orden de lo que estamos viendo pasamos ahora a ver los plazos para intentar estos recursos plazos para intentar estos recursos vamos bien respecto a la reposición reposición el plazo es la verdad que va a depender del tipo de reposición ya lo vamos a colocar acá en la la reposición ordinaria tiene un plazo de cinco días la reposición especial que les recuerdo en la que procede contra sentencias interlocutorias esta tiene un plazo de tres días y la reposición extraordinaria no tiene plazo no tiene plazo de hecho la extraordinaria se debe intentar durante el juicio en cualquier momento se supone para que no sé si la han visto o no pero la extraordinaria es aquella reposición que se intenta cuando han surgido nuevos antecedentes a la luz de los cuales uno le dice al tribunal mire se acuerda usted esa resolución que dictó hace como dos meses y que la dictó porque en ese momento los antecedentes que se tenían eran estos yo ahora estoy aportando nuevos antecedentes a la luz de los cuales esa resolución que usted dictó antes hay que cambiarla porque ya no se condice con la realidad alguien en el chat escribió déjenme ver imposible oírlo me dice Elba los demás ¿me escuchan? ya el problema lo tiene solamente Elba le voy a escribir ahí me escribí con minúscula el nombre ya gracias Consuelo porque puso que se escucha eso en cuanto a la reposición apelación la apelación ¿qué plazo tiene? hay que distinguir contra sentencias definitivas cuando se intenta apelación contra sentencia definitiva el plazo es de diez días ojo entre paréntesis cuando yo hablo de días tienen que entender que son días hábiles ¿ya? y estos plazos se cuentan desde la notificación es decir la resolución en cuestión es notificada y desde la notificación comienzan a correr los plazos y son de días hábiles salvo en materia penal no me olviden en materia penal los plazos de día son días corridos y solamente en caso de terminar el plazo en un día festivo se corre se adelanta como ustedes lo querían decir al día hábil siguiente eso lo conversamos el día de ayer ya apelación entonces de sentencia definitiva diez días apelación en los demás casos es de cinco días de hecho este plazo de cinco días es concebido como la regla general porque lo más habitual entonces es que para apelar haya cinco días pero cuando apelamos de sentencia definitiva son diez días pero hay otro punto que tomar cuando la apelación va el subsidio de la reposición en ese caso el plazo es de tres días ¿por qué? de que hay que relacionar materia la reposición que puede ir con apelación el subsidio es la reposición especial la reposición especial es la reposición que la ley permite que vaya en lo principal recurso de reposición el subsidio apelación es la única reposición que puede ir con apelación el subsidio y ahí los recursos tienen que ir juntos y como la reposición especial tiene un plazo de tres días por ende la apelación también debe ajustarse ahí a ese plazo de tres días ¿qué ocurre con el plazo de apelación en materia penal? ya todo esto me lo salté y lo voy a colocar en el cuadro de la reposición no les comenté cuál era el plazo de la reposición en materia penal ¿alguien sabe cuál es el plazo de reposición en materia penal? ¿alguien que se anime? ¿no? convengamos que en materia penal también hay reposición lo comentamos ya muy bien Karina tiene razón en materia penal hay que distinguir si se repone dentro de audiencia o fuera de audiencia dentro de audiencia o fuera de audiencia si es en audiencia hay que reponer de inmediato si es fuera de audiencia son tres días está muy bien eso que señala la compañera en audiencia de inmediato o sea hay que hacerlo en la misma audiencia fuera de audiencia son tres días ¿qué ocurre con la apelación en materia penal? y acá nos vamos a la modificación de la ley 21.394 particularmente nos vamos a las disposiciones transitoria la regla general en materia penal es que la apelación deba deducirse en cinco días la apelación debe ser en cinco días sin embargo en algunos casos es en diez días es en diez días y ese plazo de que pueda ser en diez días esa es una innovación de la ley 21.394 que en su disposición transitoria artículo sexto dice lo voy a leer plazo para interponer el recurso de apelación dice el recurso de apelación que procediere contra uno el auto de apertura del juicio oral dos sentencia definitiva dictada en procedimiento abreviado tres y de la resolución que dictare el sobreseguimiento definitivo o temporal deberá entablarse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada o sea en esos tres casos ya señalados y lo repito los números los coloco yo porque el artículo no tiene número número uno auto de apertura de juicio oral dos sentencia definitiva del procedimiento abreviado y tres la que dicte sobreseguimiento definitivo o temporal ahí la apelación es en diez días en los demás casos se entiende que se mantiene el plazo de cinco días que operaba también en materia penal como regla general bien plazo para intentar casación en la forma plazo para intentar casación en la forma la verdad que son los mismos plazos de la apelación o sea la casación en la forma depende del tipo de resolución hay que distinguir por lo tanto puede haber plazo de cinco días o plazo de diez o plazo de quince están las tres alternativas cinco diez o quince cuando es quince estamos al revés es quince cuando queremos ir de casación en la forma respecto a resoluciones de segunda instancia respecto a resoluciones de segunda instancia ahí el plazo es de quince días cuando es de diez cuando la casación en la forma la intentamos contra la definitiva sentencia definitiva de primera instancia y cuando es cinco cuando la intentamos contra interlocutoria de primera instancia contra interlocutoria de primera instancia o sea queremos ir de casación en la forma contra una interlocutoria de primera instancia cinco días contra una sentencia definitiva de primera instancia diez días contra cualquier sentencia sea interlocutoria o sea definitiva pero de segunda instancia 15 días finalmente en este punto casación en el fondo esta es la más maravillosa de todas porque tiene un plazo único acá no hay nada que distinguir la casación en el fondo tiene un plazo de 15 días aquí no hay que estar pero es que depende no depende de nada son y no son más que 15 días ya cuarto punto que este no lo voy a colocar acá en el en el cuadro que estoy haciendo en la pizarra porque es muy sencillo digamos no tiene tanto tanto razonamiento igual es importante y que tiene que ver con los tribunales que intervienen en la reposición interviene un solo tribunal lo vimos el día de ayer el mismo tribunal que dicta la resolución ante ese mismo tribunal intentamos el recurso y ese mismo tribunal lo resuelve no hay más que un tribunal involucrado en la apelación involucramos a dos tribunales porque el tribunal es el que debe resolver el recurso o sea el recurso lo presentamos ante el mismo tribunal que dictó la resolución pero el conocimiento del recurso y su resolución va al tribunal superior lo mismo sucede con la casación en la forma lo mismo casación en la forma también intervienen dos tribunales y la participación del segundo tribunal es que ante este segundo tribunal ante este segundo tribunal es que va a verse la resolución del recurso esto es ese segundo tribunal ojo es el tribunal superior puede ser la corte de apelaciones o puede ser la corte suprema ¿ya? porque si intentamos casación en la forma por ejemplo contra una sentencia de primera instancia el tribunal superior es la corte de apelaciones la casación en el fondo también intervienen dos tribunales también van a intervenir dos tribunales en la casación en el fondo la misma dinámica que hemos visto hasta acá es el tribunal superior el que va a resolver el recurso pero acá hay una particularidad muy importante y es que en la casación en el fondo ese tribunal superior es siempre la corte suprema siempre la casación en la forma la puede conocer una corte de apelaciones o la corte suprema pero la casación en el fondo siempre la conoce y la resuelve la corte suprema por último denme un segundito que me están llamando voy a poner en pausa el video ya por último entonces como les comentaba respecto a la tramitación cómo se va a tramitar cada recurso la parte medular por lo menos que si hay alguna tramitación especial bueno eso sí lo voy a colocar vamos con la reposición vamos con la reposición en primer lugar a ver la reposición la verdad que tiene varias formas de ser tramitada y en gran medida va a depender de lo que el tribunal estime pertinente una posibilidad es que el recurso sea resuelto de plano o sea que con la sola presentación del recurso el tribunal resuelve y diga sabes que pasa tal cosa o sea yo presento el recurso y es muy importante esto porque aquí no habría bilateralidad de la audiencia no es que el tribunal diga mira la parte A presentó un recurso y el tribunal diga primero yo voy a oír a la parte B a ver qué dice y ahí voy a resolver no la parte A presenta el recurso tribunal resuelve listo o bien puede suceder que el tribunal estime que debe darle tramitación incidental esto último significa que en el fondo el tribunal estaría diciendo sabes que yo antes de resolver este recurso tengo que oír a la otra parte o sea en lugar de resolverlo con la sola presentación del recurso yo acá voy a proveer traslado y voy por ende a oír primero la otra parte y ahí voy a resolver el tomar esta decisión es algo facultativo del tribunal el tribunal verá de acuerdo a los antecedentes que maneja de acuerdo a lo que se está pidiendo voy a colocar un ejemplo muy tonto pero imagínense ustedes que un tribunal fija audiencia y dice la audiencia se llevará a cabo el día 29 de mayo del año 2022 y una de las partes repone y dice reposición hago presente al tribunal que el día 29 de mayo cae domingo por favor reprograme la audiencia el tribunal mira el calendario para qué va a oír a la otra parte no tiene sentido dice sabes que efectivamente no me di cuenta el 29 de mayo era feriado el domingo ya entonces se fija para el día lunes 30 de mayo sería todo no hay para qué oír a nadie el tribunal toma la resolución por sí solo ahora ojo hay casos hay casos en que la ley señala cómo debe tramitarse y ahí no queda más que estar a lo que diga la ley hay casos por ejemplo en que la ley ordena que se haga como incidente por ejemplo la reposición extraordinaria por ley siempre se tramita como incidente así es que ahí el tribunal no va a poder resolver de plan pero es porque la ley lo indica si no hay norma legal que lo diga el tribunal actuará como quiera y eso es tanto para civil como para penal tanto en civil como en penal el tribunal tiene la facultad entonces de decidir cómo tramitar el recurso bien la apelación bueno la apelación tiene una tiene una tramitación que está señalada por ley van a tener que estudiarla y tiene una tramitación tanto ante el tribunal inferior como ante el tribunal superior ¿ya? en ningún caso el tribunal puede resolver de plano una apelación a menos obviamente que el tribunal estime que la apelación es inadmisible por ejemplo voy a exagerar la sentencia definitiva fue notificada hace 30 días y una parte presenta hoy la apelación obviamente ahí el tribunal de primera instancia le va a decir inadmisible por extemporánea y punto eso es entendible pero si acaso la apelación se va a someter a la tramitación tiene que tramitarse tanto en primera instancia como en segunda tribunal inferior tribunal superior y la verdad lo mismo sucede con las casaciones también va a tener una tramitación ante el tribunal inferior y el tribunal superior y la verdad la verdad es que tanto en la apelación como en la casación en la forma y en la casación en el fondo la tramitación es muy similar de hecho en la apelación y la casación en la forma la apelación es prácticamente idéntica la casación en el fondo tiene algunas diferencias pero la pero igualmente la estructura de cómo se tramita es muy similar en el fondo tiene diferencias como por ejemplo los plazos los tiempos de los alegatos son mayores por ejemplo en una apelación el máximo para alegar son 30 minutos y se podría pedir 30 minutos más o sea completar una hora la casación en la forma lo mismo 30 minutos se pueden pedir 30 minutos más pero en la casación en el fondo el plazo máximo es una hora pudiéndose pedir otra hora más hasta completar 2 ahí hay una diferencia pero no es una diferencia sustancial no es que estemos diciendo cambió completamente la forma de tramitar no y así como esa hay otras diferencias que no digo que no sean importantes no son pero no como para que uno diga mira es un sistema completamente distinto de tramitación no bien yo diría que estos son los temas que uno debiera manejar de cada recurso para tener alguna idea general obviamente esto hay que rellenarlo pero nuestro curso es un curso de repaso por ende no persigue más que ver la parte estructural de los contenidos y con eso ya habiendo visto esto estamos bien el cuadro que les envié es un buen cuadro insisto que no lo hice yo no sé quién lo hizo a mí me llegó así que no podría si supiera quién obviamente declararía la autoría del cuadro pero no lo sé pero cumplo con decir que no es mío no lo hice yo si lo hubiese hecho yo sería peor que porque yo no me habría dado tanto trabajo a hacer tantas diferencias como allá por eso le digo que es un muy buen cuadro así que por eso se lo entregué tan cual me llegó a mí ahora a mí me lo compartieron creo que el año 2019 y por lo tanto es posible que el cuadro sea incluso anterior pero no tiene modificaciones salvo lo de penal pero en el cuadro en realidad penal no está el cuadro solamente hace comparaciones civiles por eso lo penal lo agregué yo para darle un poco más de para que esté un poquito más completo el cuadro igual les voy a sacar la foto de esto y se las voy a mandar con esto terminamos entonces lo que es el curso déjenme parar la grabación que es el curso de la grabación